El objetivo, el trabajo de los niños, porque el trabajo de los niños de recuperación de 7 Memorias es mucho más complicado y mucho más difícil y menos visibilizado. Por lo cual, por eso, nosotros como agrupación de familiares y comitados políticos, siempre estamos respaldando, tenemos un trabajo bien concreto con las redes de memoria, porque nuestros familiares, aquellos que asesinaron, aquellos que resistieron la dictadura, aquellos que fueron detenidos y hechos de desaparecer o detenidas y hechos de desaparecer, son unos solos. Por lo cual, el símbolo ético, moral y de ejercicio de memoria que tenemos derecho es lograr rescatar estos sitios donde pasaron miles de hombres y mujeres que sufrieron, las atrocidades de tortura y de jamen.